Ok mis chicos, pues entonces vamos a seguir con la segunda parte de este almacén Ya aquí estoy bien lista, bien preparada Acuérdense que yo acabé de grabar el otro video Y aquí me quedé para seguir este otro Para seguir grabando este otro video Así de que por eso me están viendo con la misma ropa Con la misma finta del otro videito Pero es por eso, ok mis chicos Y así de que ya ahorita me voy a tratar de apurar Y tratar de enseñarles todo ya en este videito Ya para nada más hacerles estos dos Así de que pues, bienvenidos Pónganse en cómodo a todos los que están llegando a mi canal Bienvenidos, de verdad se los agradezco muchísimo Significa esto mucho para mí Ojalá que les guste mucho, mucho el contenido de este canal Y no se me vayan a ir sin suscribirse Y si ya se suscribieron, que bueno Quédense aquí que vienen muchas, muchas sorpresas, muchos videos Ya sin nada más que decir Empezamos con el videito, váyanse por una botanita Por una saudita, por lo que ustedes quieran Y pues comenzamos Ok mis chicos, pues comencemos Y aquí tenemos unos álbumes Que son, o si son álbumes de fotos Pues más bien de stickers Aquí está otro y aquí está otro Ok, por aquí viene una canastita llena de Un platito Una tacita Y una, esta llena de Una canastita llena de piñas, miren O como les dicen piñones O no se como se llaman estas cositas Pero si estas son como decoraciones para navidad Ok, la ponemos por aquí Bueno, déjala regreso a su cajita Ok, por aquí viene esta otra malecita Aquí trae una bolsa Aquí trae papeles Una plancha Un baldecito ¿Y qué es esto? O esto es como una crema Ok, trae toallitas Bolsa Ah, déjenme ver aquí Pues no Puro cochinero chicos Puro cochinero Déjenme abrir Creo que esta es una Esta coronita para Para, ¿cómo se llama? Para navidad Bueno, no es una coronita Más bien es una macetita Mira Es una macetita con flores de nochebuena Y es todo lo que trae esta bolsita Dejen limpio Y ahorita seguimos Por aquí viene esta otra bolsa Que está bastante grandecita Una bolsa no Pues una caja Papeles Más papeles Más papeles Por aquí viene una bolsita toda rota Más papeles Papeles Ok, por aquí viene una bolsa de Macy's vacía Ok, por aquí viene un este Un folder lleno de papeles Puros papeles Puros papeles chicos Ok, por aquí miren Papeles Más papeles Por aquí vienen unos títulos de carros Miren Ok, papeles Más papeles Por aquí viene una licuadora Y aquí viene su De este, miren Está completita chicos Miren Ahí está Sabe si funciona Habrá que calarla Ok, por aquí viene Ay, no sé Resistó Solo que será eso Ok, por aquí viene otra bolsita Miren Aquí trae una bolsa Llena de lápices Ahorita les enseño bien Ok, por aquí viene esto Que es una baflera Creo Una libreta Déjenme ver Que trae aquí Creo que trae lápices también Miren Unos marcadores Ok, déjenme echar todo para atrás así Ok, en esta bolsita trae Unos cargadores Unos dientes Y un montón de lápices Miren Los lápices están bien Aquí para los niños Y están nuevecitos los lápices Miren Déjenme los hechos En esta bolsita Ok, calcetines Calcetines Mugrosos Y aquí si no No creen que les he hecho mentiras De decirles Mugrosos Están mugrosos Gedión Y todo Y todo lo que les sigue Una camarita Miren Una bolsita con money Ok Más lápices Lápices Déjenme separar los lápices Ok, chicas Ok Ya aquí separé los lápices Que salieron Y lapiceras Y pues aquí ya hay puro este Puro cochinerito, chicos Déjenlo tiro Y miren Aquí está una Una bolsita chiquita Con un montón de moneditas Tienen puros penes casi Pero no le hace Ahí poco a poquito Se va llenando el puerquito Miren Aquí también hay unas monedas Miren Ah, pero están tan chistosas Miren A ver Déjenme los veo Miren Miren ¿De qué monedas son estas? A ver Dice que son de De España Pues no sé Miren A ver Díganme ¿De qué país son estas moneditas? Están raras Miren Hay de 5 De 5 De 20 De 2 De 10 De 1 Miren Ahí las alcanzan A ver bien Ahí me dejan En los comentarios A ver A ver De dónde son estas moneditas Ok Y déjenme Echar todos estos Penis también aquí Ok Déjenme limpiar un poquito Y ahorita le seguimos Ok Seguimos Por aquí viene ¿Qué es esto? A ver ¿Un álbum de fotos o qué? Oh no Miren Son cositas Así como para hacer Moyitos Miren 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 Qué bonito Ok Por aquí viene Un bote de agua Cochinadillo Ahí miren Sí les voy a confesar Que también Este Almacén Si te da Mucha basura Mucha Mucha Déjenme sacar Todo de aquí De la cajita Mucha basura Y mucho polvo Ok Aquí viene una bolsita Déjame ver Qué trae Bueno Cuando la pueda abrir ¿Verdad? Nada Aquí viene Un osito Por aquí Por aquí vienen Este Muchas Pues muchas Correspondencias Un gorro De estudiantes De grabación Ok Por aquí vienen Pues no sé Un poco chinería Oh Oh Miren Este es un Este Un ipad Miren Ok Por aquí viene Una bufandita Unos guantes Cables La bolsita La bolsita del ipad Miren Ahí está Ok Una decoración Pequeña Collares Collares Un este Conciema Un Llaverito Por aquí vienen Este Medallas Una pulserita Otra pulserita Llaveros Una memoria Otra pulserita Y esto Ok Ok Vamos con esta Otra bolsita Y esto Se siente Bien pesadita Chicos Oh miren Trae una Está llena De figuritas Miren Miren Está haciendo Egresito Chicos A ver si no se oye Mucho Mucho ruido En el teléfono Miren Puras figuritas Miren Angelitos Miren Más angelitos Y estas Algunas les falta La manita Y así Miren Y esto Está bien curiositas Las figuritas Ok Ahora vamos a ver Esta bolsita Que traen Libretas Ok Por aquí trae un certificado De autenticidad De autenticidad Miren Algo de De oro Pues ya ven Ahí salió Algo de oro En el otro En el otro Video que decía Que supuestamente Era auténtico oro Y supuestamente Miren Aquí está el certificado Que si es de oro A ver Karina Ok Otra Libretita Fotos Y miren Miren Esto es lo que Supuestamente Es autentico oro Y aquí Se trae el certificado Miren Será Dice un certificado De autenticidad Disgo Del 49 Ok Miren Vas a ver Que chequear Viene esto Está medio curioso Fíjate Ok Por aquí Vienen más Libretitas Fotos Libros Libretas Por aquí Viene Un mapa Miren Más Periódico Viejito Gol Todo esto Se ve bien importante Lo voy a guardar Para Para leer Bien Miren Aquí viene Una de estas Para guardar Hilitos Déjame apuro Porque si no Me va a pardear Chicos Ok Déjenme limpiar Un poquito Y ahorita Seguimos Ok Aquí viene Otra bolsita Por acá Otra bolsita Otra Capita Miren Aquí vienen Pelotas Porque la mesa Que está aquí Atrás La redonda Esta es mesa Para jugar Villar También Chicos Ok Por aquí Vienen Libros Libros Y Más Un álbum De fotos Y Más Libros Y ya Lo que viene Aquí Son las Pelotas Miren Ahí están Las pelotitas Y esto Vamos Por la siguiente Atrás Chicos Miren Nomás Voy a destapar Esta casita Está bonita Miren Pero ya Lo demás Es puro Extrato Ok Vamos a ver Qué trae Aquí Bueno Déjenme Sacar Todo De la Caja Miren Una Llave De estas Tan Buenas Las Richie Le sirve Ok Déjenme Sacar Todo Ok Chicos Entonces Aquí Viene Esta Canastita Miren Aquí Trae Una Cajita Traerá Algo Cari Mija Me prendas Un poquito La La luz De aquí De afuera Mi amor Ok Miren Aquí Tiene Unos Aretitos Esta Cajita Y Parece Que Si son De oro Miren Unas Coquetitas Bien Pequeñitas Para Bebes Son De 14 Oro 14 Kilates Miren Miren Nomás Los chiquititas Y Hermosas Que Están Bueno Otra Cositas Más De oro Está Bien Ahí Se Van Sumando De A Poco A Poquito Mis Chicos Ok Por Aquí Vienen Dos Llaveritos Y Un Dije Pequeño Miren Y tal Parece Que Viene Aquí Es Todo Lo De Esta Canastita Ok Vamos A Ver Esta Bolsita Ok Aquí Hay Papeles Papeles Son Fotos Son Fotografías Por Por Aquí Viene Esta Bolsita No Trae Nada Una Almohadita Estas Son Para Poner Los Estos Los Afileros No Me Imagino Ok Esta Bolsita Pipas Trae Aquí Cosas Para Esprincos Papeles Ok Más Papeles Una Bolsita Llena De Papeles También Ay Chicos Espero Que No Se Enfade Ese Perrito Porque No Deja De Ladrar Este Es Como Un Ojalá Que Ni Lo Escuchen Ay Miren Que Mira Se Pase El Baby Miren Ay Que Lindo Que Bonitas Son Estas Cositas Ok Un Libro Por Aquí Por Aquí Viene Esto Para Poner Las Bolas Del De Este Ok Que Es Esto Mira Una Cajita De Joyas Miren Lo Que Trae Uy Este También Es De Oro 14 Kilates Miren Que Bonito 14 Kilates Mis Chicos Bien Aguardadito Que Lo Tenían Ahí Ok Déjenme Agarrar Más Cajas Ándale Trae algo De Quebrarse Ay Dios Está Bien Pesado A ver Déjenme Ver Que Trae Oh Miren Nada Más Un Montón De Chat Miren 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 Que Bonitas Estas Florecitas Miren Son Puro Chat Santa Clara Del Cobre Miren Miren Que Bonitos Miren Puros Vasitos De Chat Miren Ay Por Aquí Está Quebrado Uno Miren Aquí Está Quebrado Déjenme Ok Puros Gapitos Ahora déjenme Ver Que Trae Esto Ay Está Bien Duro De Abrirse Ahí Está Oh También Miren Chicos Lo Mismo Un Montón De Chat Miren Que Curio Miren Que Bonito Este Miren Ay Gracias Hija Ya me Trajeron La Luz Miren Que Bonito Del Paraón Ay Miren Que Originales Ay De Nueva York Miren Ay Que Lindos Miren Están Bien Bonitos Ay No Puede Ser Esto Si Me Encantó Muchísimo Están Super Bonitos Estos Chat Mucho Papel Chicos Mucho Papel Siguen Saliendo Los Papeles Papeles A ver Déjenme Ver Si Estos Son Puros Papeles Si No Para Enseñarles Miren Chicos Para Que Vean Nomás Puro Papelito Aquí De Plano Son Puros Puros Papeles Así Que Ni Para Que Te Los Enseño Ver No Se Los Puedo Mostrar Cajita Es Esta Trae Puros Platitos Miren Es Como Una Canastita Para Pequen Miren Ok Ahí Trae Sus Mantelitos Ok Y Es Todo Bien Polviado Que Está Eso Si Todo Está Bien Por La Otra Cajita Esta Vamos A ver Que Trae Uh Miren Una Lajerita Vacío Por Aquí Viene Otro Miren Miren Trae Un Jueguito De Cartas Pequeñito Y Es Musical Miren Andra No Sirve O Que Es Musical Pero Parece Que No Sirve Ahí 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 Bien Y Por Aquí Viene Otro Que Es Para Otra Otro Para Mirar Películas Miren Ahí Está Para Mirar Las Películas De Ay ¿Cuáles Son De Las Grandotas Y Ahorita Ni Me Acuerdo Cuáles Son Aquí Por Aquí No Tiene Nada 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 Un Llaverito Nada Más Siguiente Ok Por Aquí Tiene Una Cajita De Hello Kitty No Trae Nada Más De Que Un Llaverito Miren Oh A ver Aquí Trae Algo Más Oh Miren Otro Otro Como Ok Ahora Vamos A ver Que Trae Más Aquí Miren Siguen Traiendo Los Platitos También Curiosito Miren Como Para Flan Para Para Planecito Aquí Son Cuatro Ok Este Otro Aquí Viene Este Ok Por Por Aquí Hay Cucharas Tenedores Y De Todo Un Poquito Más Cucharas Platito Más Plato Más Ahí Ahí están Miren Que bonitos Platitos Bien Aquí Viene La siguiente Cartita Esta También Se ve Que Tiene Platos Y Eso Platos Una Bufandita Rapidito Dejan Vuelvo Ahorita Una Vela Cosera Que Son Veladoras Oh Miren Son Veladoras Que bonitas Son Velas Pues Que raro Estas Velas Miren Velas De Diferentes Estilos O Miren Miren Un Jarrito Bueno Más Bien Hay de Todo Aquí Miren Estas son las cositas que estaban ahí Miren Veladoras Veladoras Bien curiosas Este tipo de detalles De estas Miren que bonitas Y pues Fotos Fotos y recuerdos Ok Por aquí Ya me arreglé Unas cuantas cositas más Ok Por aquí Viene un cojín navideño Creo Creo que estos son los reyes magos Si no es que me equivoco Miren Por aquí Vienen las figuritas De los reyes magos José y María Ya me salió uno así Pero miren Salió otro sin querer Ok Por aquí Viene ¿Qué es esto? Un este Un cuadrito Decoraciones para navidad Por aquí Vienen estos Poquitos Y Espera Chicos Esto es lo que trae Esta Esta cajita Ok Por aquí Viene un juego Del uno Ya se le salieron Todas las cartas Aquí Ok Vamos a ver Se ve que tiene También Papeles 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 Cremas Una biblia Esta cosa Por aquí Viene esto Que es una Para poner velas No tiene nada Una bolsa Más papeles Papeles Ya Puro papel Puro papelito Chicos Mucha correspondencia Muchas cartas Y es todo Lo que viene Aquí En este En esta Cajita Ok Por aquí Vienen Gorras Gorras Una medalla Estas cosas Que no sé Que son Un jueguito Libro Este Más Videocassette Losa Por aquí Viene una gorra De los riders Otra Por aquí Más Oh Miren Un relojito Nuevecito Uh Ok Más medallas Miren Como que sus niños Eran muy listos Porque miren Nada más Cuantas medallitas Les daban Allí en la escuela Miren 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 Puras medallas Que les dan Que estas escuelas Se les dan En las escuelas Oyen Otro relojito Miren También Nuevecito Ok Por aquí Viene un mono De esos De baseball Está bonito Miren Ok Miren Otro Cofeo Otra gorra Otra gorra Otra gorra Por aquí Viene una camarita Una pelota No está Autografiada Alguien me dijo Chequea bien Las pelotas Que te salgan De estas Porque Pueden estar Autografiadas Y si Fíjense Que en eso Nunca me fijé Pero ya me voy a fijar Gracias Mi chico Por darme a veces Ustedes me dan Tantas ideas Alguien también Me dijo Que puedo llevar La joyería De Macy Sin Sin etiquet Sin el ticket Así que Queremos calar A ver si de ver Así Alguien también Me dijo Que puedo cambiar Las cosas Así Teniendo los tickets Miren Que bonita Esta copita Así de que Gracias Mi chico Gracias Por todos Esos ¿Cómo se llaman? Por todas Esas buenas ideas Que me dan Tienen muy buenas ideas Ustedes Me siento feliz Por tenerlos aquí Ok Mi chicos Es todo lo que trae Esta cajita Déjenme guardar Todo Y ahorita Seguimos La siguiente cajita Ay Miren Que bonita Ay Miren Nada más Miren Que cositas Tan bonitas Ay Que bonita Miren Son cositas De pascua Ay Dios mío Que bonito Está todo esto Miren Déjenles Déjenlas Un poquito Para que la miren Ahí ustedes Mejor ir Miren Mis chicas Que bonita Miren Tacitas Ay Ay Mira nada más Yo me derrito Con este tipo De cosas Chicos Miren 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 Los platitos Que lindos Es que todo este tipo De cosas Se me afiguran Como cosas De colección Si saben Como chicos Miren Nada más Que bonito Ay Miren Miren Nada más Que bonitos Me encanta Y miren Aquí en esta cajita También hay Miren Que bonito Ay Miren Que chulo Miren Una tacita Para el té ¿Te gustan venir A tomar una tacita De té Mis chicos Miren Que bonito Ay Perdón Chicos Pero Ay Estas cosas Me vuelven loca De verdad Ok Déjenme Acomodar Todo esto Y déjenme Acabar Ya no Quedan Muchas cajitas Mis chicos Déjenme Me arremo Todas estas cajas Que me quedan Y seguimos Ok Chicos Por aquí Viene La maquinita De coser Que les digo Que les digo Miren Nada más Ay Oh my god Si esta chida Uy Son de estas Estas máquinas Miren Miren Nada más Son de esas Chicos Miren Que bonita Esta Y con esta Si me voy A quedar Yo Wow Creo que Estas si son De esas Máquinas Profesionales Yo sé Poquito De más Pues era Máquinas Chicos Me gustaba Mucho A mí En la secundaria Estar en el curso De este De corte y confección Y miren Ay Mira que está Suave Esta Ay Esta cosa Si me gusta Esta maquinita Ok Aquí viene Una maleta También Toda Genión De aquí Que Uff Que yo no sé Si esta Laqueada O no 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 está Laqueada Ay Dios Mira nada más Esto Un barranero Que trae A ver Vamos a ver Tarjetas de ¿Qué es esta? Oh son Oye Ricardo No son tarjetas De esas que Oye son de colección Oigan chicos No serán tarjetas De colección Son de Polistas Ay miren Están muy viejos Ellos Miren A ver De que año es Ay Dios A ver Está llenando Más de eso A ver Donde dice Que fecha son Estas de Ay Dios Miren Y a ver There's Sophie ¿Qué es Sophie? Aquí son unas cartas Miren Trae cartas Pues como A ver Déjenme Ya me emocioné Chicos Porque yo he sabido Que hay cartas Así De colección Que pueden costar Bien caras El otro día Estaba mirando Un programa Ahí en En el YouTube ¿Te acuerdas Richie? Y había tarjetas O sea Hay unas que están Valoradas En 3 mil dólares Depende Pues si En 3 mil En 2 mil ¿Te acuerdas Richie? Que estaba Miren Béisbol Ay chicos Y está lleno Este baúl De puras tarjetas Miren Ay miren Puras tarjetas A ver Este es del año 1972 Miren Wow Y hay miles De tarjetas Aquí Miren Wow Chicos Pues No sé Qué tan viejas Estén Pero Miren Nada más Aquí Miren Oh Se ven Más nuevas Son Es que Estas Sí se ven Se ven Más nuevas Estas También No se ven Tan viejas Wow Miren Miren Se me hacen Demasiado Miren este periódico Ay chicos Pues yo no sé Pero Voy a tener que Investigar bien Todo esto Porque Aquí tiene toda La trayectoria De esta persona Sí Joel Davis Este es del 83 Mira Huele Pues huelen Bien feo Huelen a bien viejas Pero no Pero no están Pero no están Nada de maltratadas Miren Esta si se ve Más viejilla Miren Están bien Trataditas Pues a lo mejor Por lo menos Que están En esta maleta Sabiendo las acomodarias Tienes que sí Igual de la pena Wow Miren Muchísimas Miren De 85 Ay no Vamos a tener que buscar Aquí bien Todo esto A ver que ir Miren De los writers De los writers Miren Miren Es que aquí hay hasta Periódico Bien Periódico bien viejo De 77 De 74 De 74 De 95 Órale Ay no Vamos a tener que Investigar bien esto Investigar bien Todo esto Chicos Porque yo no sé Ay no Chicos Pues no sé Como que ya me emocionó Todo esto Porque les digo Yo estaba mirando Que hay muchas Que sí Valen bien mucho Sí Sí tienen su valor Y donde tengamos Una que valga mucho Ay no Es que son bien muchas Miren Miren Todas las que son Miren Miren nada más Sabiendo las acomodarias Chicos Wow Chicos Nos espera trabajo Pero pues imagínense Wow Chicos Wow Wow Y yo diciendo Que era una maleta vieja Miren Donde de veras traiga De veras De veras tenga valor A lo mejor ya somos ricos Aquí en esta colección De De tarjetas De tarjetas Ay chicos Que emoción Bueno pues entonces Déjenos cerrarla Ya no puedo estarles mostrando Tanto Porque si no Se me va a ir Todo el video Aquí Ya medito Acabamos Ya no creen Que hace falta Mucho Ok Aquí viene Esta cajita La mojadita Oh Esta trae Cositas De jalo Miren Aquí trae Unas calabazas Ay Unas arañas Y Una canastita Por aquí Vienen botecitos Y pues si miren Figuritas Figuritas Como las que les acabo De enseñar Bien bonitas Aquí está esta Aquí está esta otra Y otra Son tres Y esto es lo que trae Mis chicos No trae No trae Mucha de esta Muchas cositas Pero así Todo esto Es de jalo Ay miren De jalo Miren nomás No son de jalo Bueno Estas bolsas de aquí Sí Pero estas son De la coneja De la coneja Miren Que linda Estas están Me muero Yo con estas cosas Qué bonita Estas cositas Están bien emocionada Bien emocionada De ver tantas cositas Ya me emocioné Bien poco Con las tarjetas Ok miren Arañitas Más cositas Más cositas De jalo Pa' que las hago Verdad chicos Ya Ya se imaginarán Que son Figuritas Ahora vamos con esta bolsita Ahora vamos con esta bolsita Mira que es esta ¿Qué es esta bolsita? ¿Qué es esta bolsita? No Es como una copiadora Como una copiadora Que chistosa Pero así Mira Está medio rara Hay que investigar Miren que es Ok Ay dios Y ahí vienen los papeles Ay chicos Me da placer ver Tanto papel De veras Déjenme ver si Qué más trae Aparte de papeles Por aquí trae una pelota No estará autografiada Porque ya hasta miedo me da Como que eran muy fanáticos Ellos a ese tipo de deporte Ok chicos Si Esta bolsa está llena De puros papeles Mi chicos Así de que Ni pa' que Verdad Ni pa' que Se las enseño Así de que No Richie Bájala si quieres Y mejor me arremas Esa cajita Ya nada más Me quedan Una, dos, tres Bueno Papeles pesan Mi amor Cuatro cajas Cuatro o cinco Ay dos bolsas Ok Las de navidad No las vas a dejar Ay nomás Y de aquí Viene otra cajita Ok Y pues miren chicos Estos son cositas De navidad Así como Así como veo Miren los mojitos Y pues si miren Más moños Puras cositas de navidad Trae esta bolsita Miren los mojitos Miren los mojitos de peluche Ok Poquitos Poquitos navideños Miren Figuritas Poquitos Más poquitos Más poquitos Y ya Puras cositas de esas Ok chicos Miren Este ya me traje la cámara A lo mejor más para acá Porque este Para no Porque ya no puedo levantar Estas cajas Miren para llevarse Allá a la mesa Como que no Así de que vamos a ver Que trae esta cajita Miren nada más Puro juguete Oh my God Puño de Barbies Barbies Miren Están bonitas Miren que bonitas Encueradas Por ahí entre ropitas Mira Aquí está la ropa ¿Ves? Miren Esto Les digo que Como que estas personas Tenían tres Tres niños Y entre ellas Eran dos niñas Chicos Así de que miren A lo mejor ahí están Los juguetes de las niñas Ok Y pues sí chicos No creo que quieran Que les enseñe Muñequita por muñequita ¿Verdad? Porque ahí nos van a llevar Ok Esta bolsa Mira no Pues son puras Esta no la voy a abrir Tampoco mis chicos Porque miren Son puras cobijas Puras Se sienten puras cobijas No se siente nada duro Ni nada Así de que esta también Dejala ver para afuera Ahí se va para afuera Ok Entonces Un paquete Sí Déjame Dejame subir Esta para acá Ok A ver Vamos a ver Que trae esta cajita Libros No son Películas Películas Mira un guante No están autografiados Porque ya hasta me da miedo Mira aquí tiene una firmita ¿Verdad? Ah pero sabe Si será del gorrito Jugaba Sabe Ok Aquí más Este Películas Películas Por aquí viene esta bruja Porque en el pastil se da para un niño Ajá Ahí salió Pero un puro Puro PHS Pero ya salió Ya me salió El de este El de PHS Sí Sí Miren aquí está otro Y otro guante Está más usado Todavía También Ok Más películas Más películas Más películas Más películas Por aquí viene esta bolsita Que no trae nada Más películas Por aquí viene un librito Unas figuritas De santa También Más figuritas Por aquí viene una bolsita de conchitas Miren Qué bonita Como para hacer decoraciones Una navaja Que parece que no la traen Uy Dios Que feo Sí la traen Sí la traen Un guante Papeles Más papeles Muchos documentos Un montón de papeles Y parece que es ¿Qué es esto? Sacatito para los gatos Para los gatos Ok Ahora vamos a ver Esta bolsita de por aquí Una cajita Déjenla Miren aquí Ándale Ya salió la joya Uy chicos Uy Uy Estos Estos sí son de oro 14 kilates Ay dice bien clarito Miren 14 kilates No No trae nada Miren Dos parecitos de aretes Y los dos son de oro Miren Sí Órale Miren Son aretitos de niños De niñita Miren Más estos de aquí ¿Y más lo que te has hallado? Tres pares Y más los que me salieron En el otro video Se acuerdan todo el orito Que me salió también Y esta de aquí No sé si sea plata A lo mejor no ¿Verdad? Está muy negra Está muy prieta Está muy oscuro Pero este de aquí Miren Mira bonito color A lo mejor si es plata Plata piedad Plata piedad Miren Miren Que bonita Ah Está chula Está bonita Un tibirichito Ay Si es un tibirichito ¿Eh? Está bonito Este ¿Tiene más cositas En la caja? Sí Ahí trae otras cositas A ver Ok Toma Rich Vas a tener que Tener la cuesta Ah Yo ojalá Todo esto Traiga cositas Ok Esto también se le siente Ay miren Aquí vienen saliendo Collitos Ok Aquí están estos aretitos Una cadenita Otros aretitos Están bonitos Sí Están bonitos Sí Un anijito Ok Vamos a ver Esta otra que tiene Estos son Pues son como para Ponerlos en las En las camisas ¿Verdad? Para reparar las camisas No 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 tienes eso No Ok Vamos a ver Que trae esta de aquí Nada Me salió Me salió una epa Chiquitita también Ok Y esto pues no Sabe Nada interesante Una gorrita Una bolsita Fotos Por aquí viene otro aretito A ver Leche Me la agarras aquí tantito Me trae unas fotografías aquí Mira la corona del rey La corona del rey Miren Miren Una tarjeta de regalo ¿Verdad? Este regalo Esta Sí Hay que chequearla Que tal que tenga Mira nada más Este es el roi Ay Miren Un anillo Y se ve que se va a hacer Ay Ricardo A ver Sí 18 kilates Oh my god Chicos Miren nada más Tiene la piedrota Que tiene Está bien 18 kilates Ay no No puedo creerlo Lo hubieras puesto En el buen teneiro Ay miren Que bonito está A ver Miren chicos Ay que bonito Miren Wow Está hermoso 18 kilates Chicos Con ese compromiso Ay que bonito Está muy muy bonito Échalo aquí La cajita esta Ay ya me puse contenta Lotería chicos Y mira Ni siquiera me iba a dar Por expulcar Esta bolsita Dije Ay pues para que la expulco Ahora si la voy a expulcar Bien Espérenme tantito A ver Guau chifos Guau chifos Ay está re chulo Ya es todo Ya es todo Miren las fotos Si papi Si papi Si Por aquí viene Un teclado Ya todo Feo Esta es una copiadora A ver Una copiadora Una copiadora Aquí viene abajo Aquí viene abajo Otro CPU Bueno Que no es una mezcladura Paloma A ver Ay Dios Si es un recibidor Muy cierto Oh está bonito Un recibidor Marca Que marca es? Armark Cardón Ok chicos Pues entonces aquí ya venimos Oh miren Son puras cosas de navidad Ay que lindo Espérate mi amor Espérame No agarres nada Porque tiene mucho fuego Todo esto papi A ver Déjenme ver aquí Creo que ya está Me da miedo chicos Que haya por aquí Más follería Imagínense Escondido donde no tiene que estar Eh Pero no Tal parece que aquí Si hay puras Puras cositas de De navidad Esta la otra Que estará igual A ver Ahorita vamos a chiquiar Poquito Es que bueno Porque poquitos ocupábamos Y la siguiente casita que está aquí Oh también miren Van a hacer cositas de navidad Un cojín Toallitas Mira Lleno de puro de cristo Bien pura A ver Déjenme empezar por aquí Por aquí Una Una esclavita Son poquitos Son poquitos Son poquitos ¿Eh? Ajá Miren son Qué bonitas figuritas Miren No porque quieran que les muestre detalle ¿Verdad mis chicos? No no la que no A lo mejor van a decir No pues si son por cosas de navidad Pues pa qué Pa qué piedritas A lo mejor me recrismo así listo Ok chicos Pero si miren Puras cositas de navidad Ok Hay para que ustedes Más o menos echen una idea de lo que trae Sí Ok Me parece que aquí es patrón Y miren aquí nos salió este Este ¿Cómo se llama? Un sillón Este tipo como silloncito Pues es la pura Como una mesita Y adentro tiene miren Para guardar cosas Sí Dejen ver si no hallamos algo por aquí de valor Por aquí vienen miren Libros Esto es para guardar este Fotos Libros Por ahí vienen muchas fotos Ah Correspondencia Otro libro Otro libro Muchos libros Ya me picó un zancudo También A ver también bravo los zancudos chicos Ya ahorita Y pues sí miren chicos Ya Creo que ya son puras Puras fotos y así cosillas personales de las personas Así de que sí Esto Y bueno mis chicos Pues sí eso Esa fue la última cajita Y miren nada más Como termina Todo miren chicos Después de que uno termina de hacer los videos Miren Queda todo hecho Hecho bolas Pero está bien este Ya lo único que yo hago es que Doy otra ¿Cómo se dice? Otra remeniada Bien Y ya Veo lo que va a la basura Lo que va a la venta Y lo que yo me quisiera quedar con él Es más o menos como Yo este trabajo así ¿Verdad? Es como yo selecciono las cosas Y pues sí mis chicos Así de que Ya Terminamos ¿Qué les pareció? ¿Cómo se les hizo? Yo les voy a dar ahora sí Mi opinión de este almacén Chicos yo estoy bien Pues no sé estoy contenta Creo que valió muchísimo la pena Ya vieron ustedes que me salieron muchísimas cosas de oro Una cadena o dos cadenas creo El anillo este último de 18 kilates Ay Dios mío se lo fue lo que más me encantó Chicos el anillo está súper hermoso Y luego el montón de aretitos Ya ven cuantos pares de aretitos me salieron en este Y también en el anterior video que les subí también Vienen muchas cosas también ahí Y pues sí chicos Les digo el lesbo Los juegos Ay pues es que muchas cosas Y luego también lo que me llamó muchísimo la atención Y me tiene también bien ilusionada chicos Es la colección de las cartas Porque son muchísimas Imagínense donde estén las colecciones completas O por ahí traigan una tarjeta de colección Ay no estoy bien contenta Yo sinceramente de verdad siento que aquí también me fue muy bien Estamos bien contentos Y de verdad que vale la pena Vale muchísimo la pena todo el trabajo chicos que nos llevamos Porque de verdad que al último los resultados La recompensa es bien satisfactoria mis chicos Y bueno pues ya saben que ahí abajito de la cajita de información Les dejo el link para si ustedes quieren pasarse ahí A chequear las subastas que hacen Y pues a ver si hacen ahí donde ustedes viven verdad Y más que nada si viven aquí en Estados Unidos Porque aquí es donde hacen las subastas esas Ok mis chicos Y bueno pues entonces pues muchísimas gracias por haber visto Espero que les haya gustado muchísimo A todas las personas que están llegando nuevas a mi canal De verdad se los agradezco muchísimo No saben lo feliz que me hacen Gracias por sus bonitos comentarios De verdad se los agradezco desde el fondo de mi corazón Les mando muchos muchos abrazos a todos y a cada uno de ustedes Que Dios me los bendiga Y bueno pues si Dios quiere nos vemos en el siguiente videito Ok cuídense mucho Y hasta la próxima Bye Richie gracias eh Adiós chicos Chau Chau